Para toda la gente, muy bueno César Cochito con Maggie Mira por aquí tengo a una hermosa joven, se llama Daniela Guzmán Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz y contenta de estar aquí Qué bueno, Daniela cuéntame, tú hiciste una canción, la subiste a las redes Eh... ¿Cuál es la historia realmente? Bueno, realmente todo surgió muy random, o sea... Random ¿Tú sabes lo que significa random? Casual Muy casual, random Sí, random Aleatorio Aleatorio, claro Me inspiré de una serie, La Reina del Flow de Netflix Yo dije, ah, muy buena, muy buena Ya la vi esa serie Y bueno, yo dije, vamos a escribir una canción O sea, todo fue súper espontáneo y de un día a la otro, cuatro días y ya tenía la letra Está bien, pero una pregunta, ¿tú tenías experiencia? ¿Te ha gustado eso de cantar? O sea, tú cantas, tú tocas guitarra Bueno, yo desde pequeña canto No canto en bares, ni sitios así, pero desde pequeña me encanta cantar No he estudiado canto El año pasado sí participé en un concurso, Estrella Latina Resulté ganadora Y pues, desde ahí sí quise como que lanzarlo ¿Y no tocas instrumentos ni nada? Toqué el piano una vez, pero actualmente no Ok, entonces grabaste esta canción, la subiste a las redes, ¿fue? Sí, sí, a Spotify, YouTube, iTunes ¿Y qué tal ha sido la reacción del público? Bueno, le ha encantado, o sea, por parte de, por lo menos de mis allegados, locos con la canción Fue reciente, o sea, realmente no tiene tanto en el aire, pero pues ahí vamos Ya, tú eres prima de Luisana, ¿eh? Sí Señor, ¿ustedes no se acuerdan de Luisana? Claro, nuestra amiguita Luisana Luisana era una niña que venía aquí al programa Pequeñita, de dos o tres años Con dos o tres años Que incluso la pueden buscar en YouTube Pero señores, ya Luisana ha hecho una señorita ¿Qué edad tiene Luisana? Luisana, por lo menos para que salude ¿Eres ahí? Ese es Luisana Sí Ay, mi madre, Dios mío ¿Cómo tú estás, Luisana? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos bien, de verdad Qué bueno Qué bueno, aquí con tu primita Daniela Muy bien, bueno, pues entonces vamos a oír la canción de Daniela Vamos a escuchar la canción Vamos a oírla, vamos a oírla, vamos a oírla Siento que la vida no me ha dado opciones Que ella no se pinta de colores Porque tú a mi lado no puedes estar Fuiste algo tan diferente A pesar de que estuviste ausente Yo nunca te he podido olvidar Y es que sabes que no es fácil para mí Daniela, pero tú estás muy bien ¿Qué fue? Yo estaba pensando que era una grabación Sí Yo estaba pensando que era una grabación Pero tú te has metido en un estudio Sí, claro, claro Tú eres mi arreglista, mi equipo ¿Quién te hizo eso, ese trabajo musical? Bueno, la arreglista se llama Arlen Tolentino Y el estudio fue grabado ya en Santiago Ah, pues tú eres en Santiago No, 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 no Yo fui allá y me di el vejecito por la muchacha Porque la conocí y me refirieron a ella ¿Qué muchacha? Arlen Tolentino Ah, que una muchacha Arreglista, sí Ok, pero estás muy bien, oye Sí Un secreto que no saldrá jamás Entre tú y yo guardado estará La vida sigue aunque no estás De fácil me dejaste sin dar mi opción Algo egoísta, algo sin razón Dice la vuelta sin mirar atrás Ni siquiera te importó nuestra amistad A veces pasaron Nos alejamos Quizás el destino No, no era estar contigo Eres ese anhelo que frecuento en mis sueños Y sé que no supere a pesar de tantos encuentros Y sé que se me aparece y luego se va Con un sentimiento mutuo sin oportunidad Amor imposible eres tú Otra historia que no se contará Y esta vez con un final real La vida sigue aunque no estás Amor imposible Es una cosa bien profesional Realmente Muy bien hecha Y tú pretendes, Daniela Seguir en la vida artística Te gusta, canta bien Sí Tienes buena presencia O sea Gracias Que tú tienes Tienes un potosí ¿Tienes un potosí? ¿Quién? Un potosí Yo no le veo a ella en ningún potosí Está tomando algo ya para eso No, yo no entiendo que es un potosí Tú no entiendes lo que es un potosí La quiere de quitar porque ella te dijo que fue aleatorio O sea, aquí nadie sabe lo que es un potosí O sea, si yo le digo a esa niña Que ella tiene un potosí ¿Qué es tu crees? 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 El pueblo de México se llama así Un potosí Vamos a ver, potosí Ey, ey, ey Es Bolivia, ¿verdad? No, pero también Bolivia, ¿no? ¿Qué hay en Bolivia? Está bien En México hay uno que es más famoso Que se llama San Luis de Potosí Y dijimos Claro Para que Jorge no quiere ¿De quién quiere bloquear correr? Y la Villa Imperial es en Bolivia Venga, potosí Dime qué dice Incluso los potosinos ¿Se habla de ellos? Ajá Vamos a ver Molnea de mucho valor ¿Cómo es? Molnea de mucho valor Molnea de mucho valor Por eso cuando yo le digo a ella Tienes un potosí Es que tiene gran riqueza Ah, pero ahí sí Ahí sí Si me lo dice desde el inicio Pues ahí sí Yo le doy ese dicho Tú eres una niña Con mucho talento Y no era poco potosí Para no estar volviendo Los que la odieses Un potosí Valdes minutos, claro Yo le digo Tú eres una joven Con mucho talento Y nos ahorramos No, yo le diría O le puedes decir Que tiene un gran potencial No, no, no Un potosí Un potosí Un potosí Para complicar la vida La gente Súbelo, súbelo, súbelo La emoción Algo egoísta Algo sin razón Hice la vuelta Sin mirar atrás Ni siquiera te importa Nuestra amistad Nos pasaron Nos pasaron Nos alejamos Nos alejamos Esas el destino Aló, no, 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 no Aló, buenas Nuevo talento En el mismo golpe Buenas Se cayó Buenas Bueno Ahí hay de todo Con demasiado Ay, que ahí hay de todo Con demasiado Gracias, gracias Buenas Aló, buenas La descubrí Dime Bueno Gracias Añonguito Sí ¿Qué pasa Añonguito Diga La descubrí Buenas Buenas Sí Me debe A ver Esa canción tan íntima Pero yo tengo el remix ¿Eh? Yo tengo el remix ¿Cómo el remix? Oh Con un cantante Y un chico No 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 Muy creativo Muy creativo Buenas Se cayó Se cayó Ay Se cayó Buenas El potocino Es lo que le ponen a las mujeres Cuando no pueden parir No Soy pito Sí Pito Sí Pito Sí Bárbaro Dios mío Buenas Dime mi amor ¿Cómo? Aló Aló Sí Oye Sí Talento así Que necesitamos siempre Talento así Que necesitamos siempre No Gracias Cántala Y cántale la canción Tiene sobremigo ¿Cómo me dejaste sin darme opción? Algo egoísta Algo sin razón Me diste la vuelta Sin mirar atrás Ni siquiera te importó Nuestra amistad Nos pasaron Nos alejamos Quizás el destino No era estar contigo Esa niña tiene un potocino Esa niña tiene un potocino ¿Cómo? ¿Cómo? General Morrison Ya vea Ya vea General Morrison Viene con su La doctora La doctora La gana La doctora Está hablando Oye General Morrison Yo a esa niña Le estoy alabando Y digo que esa niña Tiene un potocino Y aquí se ha armado Un debate Le dijimos lo que era Y él dice que no Nos quedó tranquilo Usted sabe lo que es un potocino ¿Verdad? No El rebusco esa palabrita Hoy Para venir Para complicarlo la tarde Él pudo haber dicho Esta joven Tiene mucho talento Yo pienso que en el próximo Algo que ella va a realizar Debe incluir una canción Que se llame así El potocino El potocino El potocino Dedicado a Jochistán Exacto Yo tengo un potocino El potocino Ingeniero Es una Es una moneda De mucha riqueza De mucho valor De mucho valor De mucho valor Entonces cuando alguien Tiene un potocino Yo le dije a esa niña Que tiene un potocino Una niña de mucho ¿Eh? No sirve para nada Porque ella sale De una canción De la verdad El incremento Del acervo cultural Colectivo Uy En cinco años Vamos a hacer un programa Aquí ¿En qué usaste la palabra Potocino En estos cinco años? ¿De qué te sirve la salud Que era un potocino? Para nosotros desarrollar Pero si yo no lo haga crisis Aló buena Buena ¿Qué va a ser? Sí Me gustaría verla de ti Para verle potocino No, no, no ¡No, no! 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 Una cosa así Buena Buena Este es un potocino Para sonar en los 40 Exacto Ese tema tan bueno Para sonar en los 40 Principal A ver A ver A ver A ver Se llama así la canción ¡A lo buena! Ay, Diosdor Se peguen Dicen Ustedes eran chicas Potocino ¡A lo buena! ¡A lo buena! La gente mala Buena ¿Ocheta? Sí No, eso no es una gripe No, eso es algo de mucho valor Y riqueza ¡Buena! ¡Buenas! 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 Muy bien Una bata esa canción La felicito a la joven Que siga adelante Gracias, gracias Daniela ¿Te fue bien, Daniela? ¿Realmente? Y sumito lo que es la palabra potocino Sí, claro Cada día se aprende algo nuevo Y no te vas a servir para nada ¿Cómo la gente puede descargar eso? Bueno, está en Spotify Se llama Amor Imposible Por Aleynat ¿Por? Aleynat Daniela al revés ¡Ah! Para que no se complique mucho ¿Y redes? ¿Tienes redes? Sí, claro Aleynat.gj Me pueden seguir en Instagram Y la niña Tiene como una seguridad Tome un dato Toma Toma un dato de la canción Y de esta joven Que estuvo en el día de hoy Con nosotros Y la palabra potocino Porque un día viene Y se hace famosa Y después Entonces sí Queremos Ah, no, pero esa fue Sí Ahí hay talento Y esperen más sobre ella Muchas gracias Muchas gracias Daniela Excelente Luisana Un beso, mi amor Gracias Cuídateme mucho Es el mismo golpe Un solo país Un solo país Un solo país